Mañana a esta hora vamos a estar en Veda. Estamos transitando las últimas 24 horas prácticamente de esta campaña tan atípica, pero que en el marco de la pandemia permitió un mayor contacto con los vecinos, con la gente, con las recorridas, algo que no había sucedido en las PASO. Así que le vamos a preguntar a Paco Garibaldi, que es candidato a senador por el Frente Amplio, representando a Santa Fe, qué evaluación hace en este momento de la campaña. ¿Cómo te va, Paco? Buen día. Muy buen día, Gisela. Muy bien. ¿Cómo estás vos? Bueno, llegando supongo con lo último que va quedando en el tanque, pero pensando en que es el momento clave donde hay que cerrar el mensaje. No, con mucha energía, porque la verdad que vemos las dificultades que tenemos en la provincia, con los problemas que se viven de inseguridad, barrio al que vamos que nos plantean problemas de robos, de arrebatos, tiroteos incluso, o los problemas económicos, donde gente que no tiene trabajo, o incluso Gisela cuando lo tiene no le alcanza para llegar a fin de mes y cuando va al supermercado ve que el chango se llena cada vez menos y cuesta todo cada vez más. Bueno, a esa realidad también hay otra cara que es una Santa Fe que tiene enormes oportunidades, posibilidades de crecimiento, de desarrollo. Somos de las provincias que más aportamos fondos al gobierno nacional con nuestros impuestos, sin embargo también somos de las provincias más discriminadas. Entonces, bueno, con Clara García, nuestra candidata senadora, queremos ir a Buenos Aires, al Congreso de la Nación, para defender a Santa Fe y que de una vez por todas nos dejen de discriminar. ¿Y por dónde pasaría esa defensa? ¿Cuáles serían las alternativas o los proyectos que ustedes podrían llevar con una banca en el Congreso para cambiar esa realidad? Mirá, son muchísimas cosas y tenemos varios proyectos ya armados, Gisela, porque nosotros decimos que somos el equipo de Miguel Lifchi. ¿Qué implica eso? Mucho trabajo. Trabajo, constancia y proyectos de futuro. Bueno, con Clara tenemos proyectos ya armados para que cuando sumamos, si la gente nos elige el domingo, no perdamos tiempo. Uno de ellos, por ejemplo, es que las fuerzas federales de seguridad se distribuyan en todo el país de manera equitativa y a lo largo del tiempo, porque vemos que cerca de las elecciones llegan gendarmes que aparecen con arribos cinematográficos, espectaculares, están en general en las avenidas controlando el tránsito y después de las elecciones de a poquito se empiezan a ir hasta que desaparecen sin darnos cuenta. Bueno, queremos que estén a lo largo de todo el año, metiéndose en el foco del conflicto. Y no apareciendo según lo que quiera hacer el presidente o el ministro turno, sino que la lucha por la seguridad contra la inseguridad en Santa Fe requiere de acompañamiento nacional y bueno, queremos que las fuerzas estén de manera constante, como te decía antes. Y en cuanto a lo económico, a la política tributaria, ¿por dónde deberían pasar al menos esas reglas de juego que planteen mayor equidad en el reparto federal? Mirá, en cuatro meses de lo que la provincia de Santa Fe paga solamente de un impuesto, que es las retenciones a la soca, recaudamos lo que nos debe Nación por el fallo de la Corte. O sea, en cuatro meses de lo que pagamos de un impuesto, pagan la deuda que tienen con Santa Fe, de 110 mil millones de pesos. Esa deuda que nos plantamos frente a la Corte con Hermes Biner en su momento, que Antonio Bonfatti hizo lo posible y Miguel Lifshitz estuvo también haciendo todas las gestiones para que se cobre, todavía el gobierno nacional no la paga. Eso, por un lado, creo que honrar esa deuda es honrar el federalismo, pero también es que lleguen esos recursos acá a Santa Fe, que esos recursos se destinen para obras, que esas obras tomen empleo santafecino, que la gente que trabaja en esa obra consuman los comercios de acá, circulen los taxis locales, permita reactivar la economía tan golpeada que tenemos. Y después, Gisela, tener una política en la cual se apuesten mucho más al crédito a aquellos que producen, a aquellos que generan trabajo. Queremos acompañar a las personas que tienen un comercio, una industria, que son emprendedoras, porque son las que después generan empleo, que es lo que tanto precisamos. Nosotros estamos totalmente convencidos de que la mejor política social que podemos tener es un trabajo. Y mucho más después de una pandemia que todavía sigue teniendo secuelas, con la cual todavía estamos conviviendo. ¿En esos proyectos está pensado también cómo va a ser el escenario de la post-pandemia? Sí, claro. Y mirá, nosotros en mayo del año pasado, el primero de mayo del año pasado, advertíamos que si no se tomaban algunas decisiones, podíamos tener los resultados de pobreza, de desocupación que estamos teniendo hoy. Y lamentablemente, el informe que hicimos fue correcto. Se tomaron muchas decisiones desacertadas, Gisela. El presidente tomaba medidas desde Buenos Aires sin reconocer la realidad de Santa Fe. Recordá que el año pasado tuvimos más de 50 días sin ningún caso de COVID en la ciudad. Y sin embargo, con restricciones nacionales para poder generar movimiento de la economía. Entonces, bueno, creo que hay que de una vez por todas tener los pies en la tierra. Y los pies en la tierra me refiero acá, los pies bien santafesinos. Y para eso hay que ir a Buenos Aires a reclamar por esas cosas que nos deben. Bueno, y mirando hacia adentro justamente de la provincia, ¿cuál es la diferencia o por dónde pasa como mejor alternativa la propuesta del Frente Amplio Progresista en relación a los otros candidatos a las otras listas? Yo no tengo ninguna duda que tenemos la mejor candidata, que es Clara García, la más preparada, la más solvente, la que tiene proyectos, porque el resto tienen solamente eslóganes. Clara García, además de haber sido la esposa de Miguel Lipschitz y por lo tanto haber recorrido la provincia con él, conocer sus proyectos, sus sueños, sus visiones, es una mujer sumamente preparada, comprometida. Y aparte, es santafesina, porque... A ver, Gisela, el domingo se eligen legisladores nacionales, no se elige presidente. Entonces, quienes actualmente son gobierno, dicen ir a Buenos Aires para defendernos. ¿Defendernos de quién? De ellos mismos, porque son gobierno nacional y provincial. Entonces, creo que por ahí no hay una mejora a la realidad que tenemos. Y del otro lado de la grieta, la candidata de Juntos por el Cambio, vive en Nordelta, en Buenos Aires, hace 20 años. Hacía 20 años que no venía a la ciudad de Santa Fe. Estuvo los otros días solamente para hacer campaña. Entonces, ¿cómo nos va a representar en Buenos Aires alguien que ni siquiera vota en Santa Fe porque vive allá, vive en Buenos Aires? Y nosotros no tenemos líderes porteños. Queremos ir al Congreso de la Nación y nadie nos va a decir qué decir, qué hacer, qué votar. Sino que lo que tenemos es un compromiso santafesino para defender todas las cosas que hablábamos antes y que de una vez por toda la provincia de Santa Fe sea tenida en cuenta como nos merecemos. Bueno, ya prácticamente diste un mensaje final, pero me parece que ahora el mensaje tiene que ser directamente al votante. Estamos a horas de que comience la veda, estas 48 horas previas donde uno tiene que terminar de reflexionar el voto. Aquellos que los acompañaron en las PASO, los que no lo hicieron, los que son indecisos, lo que están replanteándose el voto. ¿Cuál es el mensaje para el domingo a la hora de concurrir a las urnas? Que es fundamental que vayan a votar. Yo entiendo las dificultades que generan apatía, la desconfianza que hay muchas veces, porque claro, el gobernador, por ejemplo, llegó con una promesa de campaña que dijo ahora la paz y el orden. Pero no tenía equipo, no tenía proyecto, no sabía qué hacer y por eso hoy en materia de inseguridad estamos peor que antes. Pero nosotros no venimos con eslóganes vacíos ni con promesas de cosas que no podemos hacer. Venimos con mucho compromiso, con proyectos y propuestas bien concretas. Algunas las dije recién, otras las pueden buscar en nuestras redes sociales. Y vamos a seguir, después del domingo, lunes vamos a seguir estando a diferencia de otros. Bueno, entonces amara a la gente a que vaya, a que participe. Lo mejor que puede hacer es ejercer su voto con conciencia, viendo todas las propuestas y saber plenamente que acá tiene un proyecto político que quiere mantener bien el alto legado que nos dejó Lipchi. ¿Y eso qué significa? Trabajo incansable, proyectos concretos, avanzar y resolver las cosas y mucha, pero mucha honestidad. Ese proyecto hoy lo encabeza Clara García y no tengo dudas que a partir del domingo, si la gente nos elige, podemos hacer lindas cosas en Buenos Aires para que vengan acá a Santa Fe. Te agradezco mucho el contacto, que termine todo bien en cuanto a la campaña y será tema de evaluación lo que pase el domingo o el próximo lunes. Muchas gracias. Ahí estaremos, gracias a vos. Un abrazo. Paco Garibaldi, entonces, candidato a senador nacional por Santa Fe, junto a Clara García en el Frente Amplio Progresista.